Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, te saluda Rankiro Jotare, y en el video que hoy vengo a compartir, con todos ustedes, quería contarles sobre un caso muy extraño que se compartió por las redes sociales, por todo internet, y que de verdad ha logrado dejar sorprendidos, y asustados a miles de usuarios, y esto porque lo que hoy te contaré, será sobre el caso del tiktoker que acabó con la vida de su vecino, para poder ganar visitas, reproducciones en sus videos, y para lograr hacerse famoso por tiktok, ahora mismo todos vayan dejando su like en el video, y suscribanse al canal, y activen la campanita, si saben cuanto es, 20 más 20, más 20, si sabes la respuesta, pues deja tu like en este video, y comenta la respuesta debajo del video, estaré leyendo todos sus comentarios, y daré corazones a todos los que dejaron su like, comentaron, y compartieron este video muchas veces, por las redes sociales, y con sus amigos, amigas, con quien tu quieras, pero bueno gente, hoy en día, parece ser que las personas, por lograr hacerse famosos en internet, y obtener miles de seguidores, y miles de visitas en sus videos, son capaces de todo, pueden hacer cualquier tipo de cosa, con el fin de conseguir seguidores y visitas, el caso del que hoy te voy a contar, realmente es un caso muy extraño y muy enfermo, que para nada es normal, ahora mismo te hago una pregunta a ti que ves el video, y quiero que me respondas con la verdad en los comentarios de este video, tu harías lo que sea por ser famoso, y tener millones de seguidores, y millones de visitas en tus videos, podrías atreverte, a hacer cualquier cosa, así sea maltratar, o acabar con la vida de alguna persona, como tus vecinos o amigos, o cualquier otra persona, respóndeme en los comentarios, que es lo que tu piensas sobre eso, quiero poder leer sus comentarios, y saber que es lo que ustedes piensan sobre eso, del caso del cual hoy les contaré, tiene que ver con este chico de aquí, el cual se llama, Zachary Eliton, un chico de tan solo 18 años, el cual tuvo una discusión con sus vecinos, y pues el provocó el fallecimiento, de su vecino William Durham, y todo esto lo hizo con el fin de poder lograr hacerse famoso en TikTok, quiero aclarar de una vez, que este caso que iré contando es real, y no es algo falso, es una historia real que sucedió de verdad, y aclaro que este video, es solo para contar lo sucedido nada más que eso, pero bueno este chico llamado Zachary Eliton, en el 2018, se mudó con sus abuelos, en la ciudad de Binelad, en Nueva Jersey, y pues al principio todo iba muy normal, pero de pronto empezaron los problemas, y es que empezó a llamar la atención de la familia Durham, sus vecinos de Zachary Eliton, quienes vivían al frente de él, y esto pasó, por la forma en la cual conducía Zachary Eliton, ya que su manera de manejar no era normal, porque manejaba a gran velocidad sin importarle nada, y pues para la familia de los Durham esto podría provocar algún accidente, ya que en el lugar donde vivían pues habían niños, y aparte era un vecindario, y al parecer pues Zachary Eliton, se imaginaba que el lugar donde estaba era una pista de carreras, ya que él aceleraba con su auto a mucha velocidad, y haciendo mucho ruido, y pues por todo eso, la familia de los Durham estaban molestos, y por eso el padre William Durham, se acercó a la familia de Zachary Eliton, para poder quejarse sobre lo que estaba haciendo aquel chico, y pues al suceder todo esto, Zachary Eliton pidió disculpas a aquel hombre que era su vecino, al parecer hasta ahí, ya todo parecía normal, y que pues las cosas empezarían a ir mejor, y ya no habría problemas, pero pues al parecer todo eso no iba a hacer así, porque Zachary Eliton mintió, en sus disculpas, y continuó manejando como siempre de manera violenta, sin respetar nada. Ya cuando sucedió todo eso, y los Durham se dieron cuenta, de que pues Zachary Eliton, no había cambiado en nada, y seguía haciendo lo mismo, solo lo dejaron en paz, y ya no dijeron nada más, porque pues se dieron cuenta que Zachary Eliton era un chico malcriado que quería hacer, lo que le diera la gana, y nadie podría detenerlo y menos sus vecinos, y pues luego de todo esto, en el mes de abril ocurrió algo que pues provocó, que una vez más, los Durham tuvieran que volver a discutir con Zachary Eliton, y es que lo que sucedió, es que la esposa del señor William Durham, tuvo una discusión con Zachary Eliton, ya que la señora Durham, estaba ya cansada, y harta, de como manejaba Zachary Eliton, y le dijo que pues dejara de hacerlo, y entendiera, pero al parecer a Zachary Eliton pues eso no le importaba en nada, y en vez que cambie su forma de ser, lo que hizo fue grabar a aquella mujer, y subirlo en TikTok, para que pues se volviera viral, y así lo logró, ya que aquel video donde discute con aquella señora, logró obtener más de 4 millones de reproducciones, algo increíble, y que pues para Zachary Eliton, fue lo mejor que pudo pasarle, porque el video se llenó de comentarios, y ganó miles de seguidores en TikTok, a partir de ahí, es donde todo esto ya se empieza a poner peor, porque Zachary Eliton pues se había dado cuenta, que existía una manera en la cual él podía hacerse famoso, y llamar la atención en internet, la cual pues era molestar a sus vecinos a los Durham, y así lo hizo, porque luego de unos días, Zachary Eliton, volvió a acercarse a sus vecinos, y empezó a gritar, hey Karen nos hicimos virales, diciéndole tal cosa, a la señora Durham y burlándose de ella, luego de eso, también grabó otro video más, en el cual se pudo ver, como uno de los hijos, de la señora Durham, pues se enfrenta con Zachary Eliton, en aquel video solo se puede ver, como Zachary Eliton está en su auto, y el hijo de la señora Durham pues se acerca a él, para bajarlo del auto, pero Zachary Eliton pues acelera para que no le pase nada, y se va, y todo lo grabo en video, y lo publico en TikTok, logrando obtener más de 159 mil reproducciones, luego de eso, el 4 de mayo, la familia de los Durham se enfrentó una vez más contra, Zachary Eliton, ya que lo acusaron de que pues Zachary Eliton, había desviado su automóvil, contra su hijo de ellos de tan solo 17 años de edad, a quien al parecer, pues casi atropella, el chico de 17 años iba en su bicicleta, y Zachary Eliton con su auto, pues trató de chocarlo, y pues por eso, fueron a enfrentarlo, ya que estaba haciendo ya cosas mayores, y poniendo en riesgo la vida de sus hijos de los Durham, se sabe que en aquella discusión, Zachary Eliton, pues golpeó a la señora Durham, en la cara y pecho, al suceder todo esto, los Durham pues fueron hacia la casa de Zachary Eliton, y es ahí donde ocurre lo peor de todo esto, ya que al llegar a su casa, Zachary Eliton pues se encontraba armado, ya que tenía una pistola y dos cuchillos, pero pues los Durham a pesar de que vieron, que Zachary Eliton estaba armado, pues decidieron ir contra él, y pues Zachary Eliton disparó con su arma Taser contra uno de los hijos de los Durham, aparte de eso, también se supo, que pues le cortó el brazo con un cuchillo, al señor William Durham, ya cuando todo esto pasaba, pues las cosas se salieron ya de control, ya que el señor William Durham, pues ya estaba muy molesto y harto, de todo lo que estaba haciendo Zachary Eliton, y pues lo siguió hasta su garaje, en donde Zachary Eliton había huido luego de haber disparado con su arma de Taser, y hacerle un corte al señor William en su brazo, pero pues en aquel garaje, ocurrió lo peor, porque el señor William empezó a pelear contra Zachary Eliton, pero pues no pudo hacer nada el señor William Durham, ya que Zachary Eliton, pues le clavó el cuchillo en su cuerpo, perforando un pulmón, lo que pues ocasionó el fallecimiento de aquel hombre, lo peor de todo esto, es que todo lo que había ocurrido, estaba siendo grabado por la novia de Zachary Eliton, quien grabó todo en vídeo, al parecer, Zachary Eliton, había planeado todo, y es que atacó al hijo de los Durham, para que ellos pudieran ir a su casa, y así el pueda pues, burlarse de ellos, y atacarlos, y pueda grabar todo en vídeo para tiktok, es por eso que su novia de Zachary Eliton, tenía la cámara encendida, al momento que llegaron los Durham, y ella pudo grabar todo en vídeo, y también grabó el momento, en el cual Zachary Eliton, pues atacó a William Durham, provocando su fallecimiento, algo que pues se llama mucho la atención, porque ella pudo detener a Zachary Eliton, pero no quiso hacerlo, y solo dejó que pues él hiciera lo que quisiera, y ella grababa todo en vídeo, con el único fin de poder subirlo a tiktok, y hacerse famosos y ser virales, que es lo que querían conseguir, porque solo eso le importaba a Zachary Eliton, ya que al darse cuenta, que logró obtener 4 millones de reproducciones en un vídeo que había subido a su cuenta de tiktok, y ver tantos comentarios de miles de usuarios, que le decían, que pues siguiera molestando a sus vecinos, y lo apoyaban, pues con todo eso, Zachary Eliton pensó que era lo que tenía que hacer, para así ser famoso en tiktok, y convertirse en alguien super famoso por todo internet. Luego de haber acabado con la vida de su vecino, William Durham, Zachary Eliton fue acusado de homicidio, asalto agravado de armas, mientras que la señora Durham, y sus hijos, fueron acusados de asalto y allanamiento, los abogados de los Durham están luchando, para que se retiren los cargos contra la familia de los Durham, y también luchan, para que el tribunal culpen a Zachary Eliton, por asesinato en primer grado, como también a su esposa, y dos amigos más, quienes también habían estado en aquella lucha, que tuvieron los Durham contra Zachary Eliton, y pues gente, eso sería todo lo que ocurrió en este caso, de este chico llamado Zachary Eliton, quien pues por querer hacerse viral, y conocido en tiktok, pues creó vídeos molestando a sus vecinos, hasta llegar al punto, de pues acabar con la vida de uno de sus vecinos, algo que en verdad es muy desagradable, porque esto no es normal, no es la forma de poder lograr, obtener seguidores, o vistas en tus vídeos, o hacerte viral, todo esto que te conté hoy, es algo que nadie debería de hacer, o repetir, porque en verdad no es la forma en que pues uno debe de actuar, si quieres hacerte viral, o hacerte conocido, pues puedes hacer otras cosas, compartir contenido que pues sea normal, y sin tener que dañar o burlarte de alguna persona, porque eso no te llevará a nada bueno, y podrías terminar, como Zachary Eliton, comenten debajo del vídeo, que opinas sobre todo esto que hoy te conté, si quieres que siga trayendo más casos como estos, me lo puedes decir en los comentarios, y si tu conoces sobre algún caso, pues coméntalo, y así podré hacer un vídeo sobre eso en el canal, también dejen sus likes en el vídeo, logremos llegar a los 5000 likes, para seguir subiendo más vídeos al canal, también suscribanse al canal, y activen la campanita, pero recuerda activar todas las notificaciones, y comparte este vídeo en las redes sociales, y con quien tú quieras, y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram, muchas gracias por hacerlo, bueno se cuidan, y nos vemos más tarde en otro vídeo, más adiós. Si quieres salir al final de los vídeos, solo deja muchos likes en este vídeo, y comparte el vídeo muchas veces, por las redes sociales, y envíame la captura por Facebook, o Instagram. ¡Suscríbete al canal!